El 11 de febrero se aprobó en la Asamblea en forma definitiva, tras haber pasado el veto presidencial, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Esta normativa tiene por objeto prevenir y fortalecer los mecanismos legales para el combate a la corrupción, mediante la tipificación de algunos delitos como obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado como peculado y la evasión de procedimientos de contratación pública. Esta ley impone un cronograma, entrará en vigencia en 180 días tras su publicación en el registro oficial, hecho que ya se dio, y a partir de agosto los contratistas y proveedores del Estado, así como el propio Estado ecuatoriano, tendrá que enfrentar un nuevo marco, aparentemente bastante ambicioso, pero también bastante complejo. Damos la bienvenida al ingeniero Álvaro Vintimilla, un experto en el tema, pues fue delegado provincial de la Contraloría en Azuay y Cañar, es profesor universitario y se ha desempeñado en varias empresas que han tenido que ver con el quehacer de la contratación pública. Hola, ingeniero Vintimilla, nuevamente bienvenido. ¿Cuáles son sus primeros comentarios con respecto a esta ley? Gracias por la invitación. Efectivamente, como usted lo mencionó, se publicó en el registro oficial 392 del pasado 17 de febrero de 2021 la ley orgánica que reforma al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. De hecho, esta ley reforma el COIP, el Código Penal, reforma la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y reforma también la ley de la Contraloría General del Estado. Hay varios cambios sustanciales sobre el tema de aumento en el fortalecimiento de las penas por los delitos de peculado, de cohecho. Cambian algunos temas, por ejemplo, la prohibición de contratar con el Estado por sentencias ejecutoriadas, la prohibición permanente contra quienes han sido sentenciados por los delitos como peculado, la pérdida de derechos de participación, el decomiso de los bienes que hayan sido adquiridos o bienes de equivalencia semejante que hayan sido adquiridos con fondos que provenieron de acciones no legales del tema de contratación pública. La evasión de procesos se añade, de hecho, en el artículo 278, que es el peculado, se añade con claridad que hay una prisión de 10 a 13 años por la evasión de procesos de contratación pública y obviamente unas multas e inhabilidades para ejercer cargos públicos. Simplemente dice por evadir, ojo, esto es un ejemplo, por evadir procesos de contratación pública que antes constaba en el delito de tráfico de influencias y ahora ya lo ha pasado como peculado. Esto de la evasión hay que realmente tomarlo con pinzas, con mucha cautela, porque también se reforma la ley de contratación pública y en una de las atribuciones del CERCOB habla de la obligatoriedad de que este órgano que maneja el sistema de contratación pública en el Ecuador certifique de manera obligatoria a los funcionarios que participan y aquellos que quieran integrar en la función pública a los que participan en cualquiera de las fases de contratación. Es decir, ahora un funcionario público que va a intervenir en compras públicas y no estoy hablando solo a los que trabajan en el Departamento de Compras Públicas sino de todas las áreas que se les conoce como áreas requirentes tendrán que tener una certificación porque el órgano de control supremo, que en este caso es la Contraloría General del Estado, al momento de hacer sus auditorías, pues podrá determinar las infracciones o desviaciones administrativas civiles y o indicios de responsabilidad penal. Sobre este tema, Ingeniero Ventimilla, nos parece que la CERCOB hizo algunas observaciones en cuanto a la pertenencia y a la aplicabilidad de esta ley. No conozco de estas observaciones que haya hecho el CERCOB a través de su directora, de hecho ni el mismo Contralor, yo me imagino que para haber promulgado esta ley hubieron varias sesiones de la comisión encargada, comisiones en las que debió haber estado obligatoriamente el Contralor General del Estado, la fiscal, la directora del Servicio de Contratación Pública, Servicio Nacional de Contratación Pública, y me imagino, no conozco de sus declaraciones si estuvieron de acuerdo o no. Esto de la certificación es algo que ya constaba en la ley de contratación pública, pero ahora le da la obligatoriedad de que todos los funcionarios tengan esta certificación. Vuelvo y repito, no hablamos del personal que trabaja en contratación pública, sino por decirle a las personas que hacen los famosos pliegos, los términos de referencia, que elaboran estudios, que son los encargados de las unidades a donde el presupuesto está cargado un X proyecto, ellos están obligados también a certificarse. Posteriormente, quienes serán administradores de contrato o fiscalizadores también estarán en la obligación, están ya en la obligación de certificarse a través del CERCOB. ¿Cuál sería este procedimiento de certificación? ¿En qué consiste eso? ¿Se tiene una idea? De hecho, el CERCOB es en realidad una capacitación y unos exámenes que se debe aprobar para obtener la certificación como funcionarios públicos que les den el aval para participar y llevar adelante los procesos de contratación. Porque en muchas entidades públicas, muchas que yo conozco, gente que entra al servicio público, no conoce de gestión pública y menos aún el tema de contratación pública que se complica cada día más. No, se complica cada día más por las resoluciones del CERCOB. No estamos hablando por esta ley solamente porque el CERCOB cada mes, cada dos, tres meses, saca nuevas resoluciones que reforman a la famosa resolución 0072, que es prácticamente un reglamento más de la ley de contratación pública, que es muy amplio, muy amplio. Es complejo en algunos casos, como por ejemplo la adquisición de fármacos. Entonces, esto lleva, digamos, de cierta manera al temor que tienen los funcionarios y funcionarios públicos al momento. Con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha sucedido en Género 20.000 en estos últimos años en Ecuador, y que va incluso más allá, pues siempre ha sido compleja la contratación pública, cualquier cuerpo legal que tienda a mejorar la situación en términos de mayor transparencia y menos corrupción sería bienvenida. Pero entendemos que esta ley realmente va a complicar la vida a mucha gente, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado se intentará evitar delitos de corrupción, de sobreprecios en contratación pública, de obstrucción de la justicia, de tráfico de influencias, etc. Y desde el sector privado, el peculado, elevación de procedimientos en la contratación pública. Pero cuéntenos, ¿de qué manera va a complicar la vida a los actores? Bueno, un funcionario público correcto en esto siempre está dispuesto y para la adaptación al cambio, ¿no? Siempre que vaya en mejora del servicio a la comunidad, que es para lo que se debe en todo funcionario público. Sin embargo, se añade un artículo en el COIP, por ejemplo, el 284-1, que se llama sobreprecios en contratación pública, ¿sí? En donde habla que los servidores públicos y proveedores deben realizar, que se hayan prestado para realizar compras con evidente y comprobado sobreprecio, ¿sí? Establecido sobre el mercado y determinado por la Contraloría General del Estado. Esto es realmente subjetivo, subjetivo. Si bien cuando uno realiza los documentos previos para una contratación, habla la resolución del CERCOV, la 072, de realizar un estudio de mercado, eso es subjetivo, ¿por qué le digo? Porque ustedes saben que, por ejemplo, aquí en el Azuay, me invento los materiales pétreos, abro de arena, grava, etcétera, no son los mismos costos que tienen Esmeralda, voy a poner un ejemplo. Son muy distintos los costos. Entonces, esa determinación que hasta cierto punto llega a ser subjetiva por la Contraloría General del Estado y que ahora está en el Código Penal como sobreprecios, tendrá que ser realmente tomado con mucho cuidado y determinado un indicio de responsabilidad penal. Esto realmente, como dice el largo popular, pagan justos por pecadores. Yo sé que el tema de la corrupción está latente en las compras públicas, en un porcentaje bajo de personal, la gran mayoría yo creo que son personas honestas, pero ese porcentaje bajo de malos funcionarios y del sector privado también, porque es de parte y parte, ha hecho que la Asamblea Nacional adopte estas medidas. Y hay una que me parece, que vale mencionar, que es la que podría ralentizar o crear más problemas es lo que respecta al informe de pertinencia y favorabilidad para todo, absolutamente todo proceso de contratación que las entidades del sector público, llámese empresas públicas, etcétera, tienen que enviar a la Contraloría. Y la Contraloría tendrá que pronunciarse en 15 días por cada uno. Entonces, esto implica, y yo que conozco a fondo la Contraloría General del Estado, esto implica que deberá crecer en al menos tres o cuatro veces más la carga laboral de la Contraloría. Cuando el Ecuador está intentando hacer todo lo contrario, reducir el tamaño del Estado. Sí, después hay quejas de que aumente el aparato burocrático. Entonces, claro, imagínense lo que es realizar revisión, revisión exactamente, como dice la reforma, la ley de la Contraloría, tienen que revisar el tipo de contrato, precios referencial, legalidad, plazos que estén enmarcados en la ley y tienen 15 días. Y el funcionario de la Contraloría que demore más de esos 15 días será destituido automáticamente. O sea, tiene que tener un equipo, tendría que tener un equipo multidisciplinario, porque pónganse adquisiciones que las hace Select, equipos eléctricos, represas, equipos electromecánicos, un municipio, alguien que quiere contratar una vía, estudios de impacto ambiental, adquisiciones de todo tipo, consultorías de todo tipo. O sea, realmente van a ser unos todólogos la Contraloría, pero mucho ojo, mucho ojo, que hay funcionarios, amigos que me han comentado, que me han preguntado de esto, y ellos dicen, por un lado, mejor, porque ya nos curamos en sano, y eso nos da el aval de seguir adelante. Están equivocados, porque también se señala de que este articulado, el informe de pertinencia, no es sin perjuicio de las responsabilidades que se vayan a adoptar al momento de auditar justo la parte que la Contraloría dio el aval. Si no recordamos mal, Ingeniero Ventimilla, en el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, se le quitó atribuciones a la Contraloría para que pueda supervigilar aquellos procesos previos, procesos de licitación, de contratación, y se decía que la Contraloría solamente puede juzgar ya los hechos consumados. Esto estaría dando un giro de 180 grados, pero un giro bastante complicado, pues la Contraloría se va a convertir posiblemente en el cuello de botella para que cualquier tipo de adquisición de proyecto público avance con la agilidad deseable. Bueno, en realidad la reforma que ustedes señalas fue, si no estoy mal, en el año 2004, la reforma a la ley de la Contraloría que le hizo la Asamblea, obviamente que es no la presidencia, sino la Asamblea o Congreso en ese tiempo son quienes promulgaban las leyes y efectivamente quitaron el control previo a las licitaciones, a las licitaciones que tenía la Contraloría del Estado. En el año 2004, nos dice usted. Sí, según la ley que están reformadas. Entonces, eso quiere decir que regresa el control previo de la Contraloría General del Estado, pero ya no solo a los montos grandes de licitación, sino absolutamente a todos. Podemos hacer una contratación de dos, tres, cuatro mil dólares por las llamadas ínfimas cuantías que también tiene que pasar por Contraloría con este informe de procedibilidad. Sin embargo, el artículo 18.1 recientemente incorporado en esta ley habla de que requisito previo, es un requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación. es decir, no está bien redactado, porque en la ley de contratación pública habla de que como primer paso de que la máxima autoridad apenas conozca, le digo textual, apenas conozca la necesidad de un contrato o de adquisición, tiene que remitir a la Contraloría para que emite el informe. ¿Cuándo conoce una máxima autoridad la necesidad? Al inicio del año, cuando se elaboran los famosos planes anuales de contratación, los famosos planes operativos anuales. Entonces, aquí, y además, además de la disposición general de esta ley nueva de febrero de 2021, habla de que la Contraloría simplemente le dice nomás que la Contraloría asigne los recursos necesarios para cumplirlo. ¿Sí? Y 30 días tiene la Presidencia de la República para acomodar el reglamento de la ley de la Contraloría y la Contraloría no se dice qué tiempo tiene para establecer una normativa, un reglamento interno que le diga a las entidades del Estado yo voy a necesitar estos documentos. Entonces, esto va a engrosar, a ralentizar los procesos de construcción, esperemos que no sea así. Es un aval que da la Contraloría, pero eso no quiere decir que los funcionarios no vayan a ser auditados en esta etapa del proceso, ¿no? Son varios temas que hay que tomar. En cuanto a Ingeniero Ventimilla, ciertos procedimientos del sector público que sirvieron por sobre todas las cosas como puertas para fomentar la corrupción, para facilitarla aquí en Ecuador. Nos referimos a ciertos procesos que se denominaban de mínima cuantía que fueron usados y abusados y sobre todo aquellos de giro específico de negocio que sirvió para contrataciones millonarias, muchas de ellas que luego fueron auditadas y fueron fuente de una enorme corrupción en el sector público. ¿Qué es lo que contempla la nueva normativa? A ver, estos famosos giros del negocio, las contrataciones por ínfima cuantía tendrán que ser remitidas de manera previa a su contratación a la Contraloría para que tengan el aval o el ok. Los giros de negocio normalmente son dados por el CERCO a las empresas públicas porque muchas empresas públicas compiten con empresas privadas, ¿no? No todas, pero algunas sí, por ejemplo, Tamec competía contra empresas privadas, no así Selec que no compite contra nadie, sino es un tema de generación eléctrica propia del Estado. Este tema fue usado y abusado sobre todo en la refinería de Esmeraldas, recordará usted. Claro, en las refinerías de Esmeraldas muchas contrataciones de Selec, PEP y Petroecuador también tengo entendido, se hicieron por el giro específico del negocio con empresas extranjeras, empresas públicas o de economía mixta extranjera y eso lo prevé la ley de contratación pública. La forma en que hayan sido contratadas actualmente ya tendría que ir a la Contraloría General del Estado para emitir el informe previo, por eso le indicaba que de cierta manera cubre o da el aval para que un proceso continúe. El tema es operativizar la cantidad de recursos que va a generar esto, de mayores recursos, es decir, mayores recursos me refiero al talento humano que tendrá que contratar la Contraloría General del Estado y talento humano capacitado, obviamente. Entonces, un talento humano capacitado no es una persona que entraría a ganar un sueldo bajo, llamemos así, sino eso va a engrosar el costo de un proyecto X por esta revisión previa. Yo creería que esto debió hacerse de manera paulatina desde ciertos montos en adelante, por ejemplo, donde más riesgo hay, o desde cierto tipo de contratos o procedimientos de contratación como son algunos tipos de subastas inversas, los giros específicos del negocio, por ejemplo, o las contrataciones de emergencia, porque imagínese que hasta las emergencias tienen que ir con informe favorable de la Contraloría, pero el plazo ahí son 72 horas. No me parece muy coherente que si pasa un terremoto, ojalá que no, en el país, la máxima entidad tenga que el momento de contratar maquinaria para rescatar personas que pueden estar ahí bajo escombros, etcétera, tenga que primero esperar el informe de Contraloría, cuando eso puede ser hay temas vitales que no pueden esperar. Exactamente, exactamente, entonces, cosas como esas yo creo que y no hay alguna forma de pasarse por encima en situaciones emergentes a través de un estado de excepción en el país o cosas por el estilo. Más bien, el COIP ahora señala con mucha más fuerza que se tienen penas máximas por peculado, cohecho, etcétera, cuando la evasión de procedimientos de contracción se da en estados de emergencia o excepción. O sea, más bien es más fuerte porque, claro, aprovecharse de un estado de emergencia del país es realmente un crimen, pues es un delito, estamos de acuerdo con eso. Pero hay veces que los funcionarios máximos de autoridades lo que quieren es actuar porque de eso puede depender vidas humanas. Pensando en positivo las emergencias son eso y tienen que ser atendidas rápidamente. Exacto, sin embargo, ahora tiene que esperarse hasta 72 horas. Incluso le dice que haga unos pliegos, que haga TEDRs sencillos, eso de sencillos habría que ver la subjetividad que luego al momento de la auditoría se establece. Analizando esto en términos generales, realizando una especie de balance, veamos primero el tema desde el punto de vista de los contratistas, de los proveedores del estado. ¿Qué complicaciones van a tener para trabajar con el estado y qué consecuencias pueden sufrir cuando las cosas salen mal? Bueno, si un contratista, proveedor o oferente del estado obra de buena fe, es decir, concursa y ganen algunos procesos, en otros pierden, que son la mayoría, no tiene por qué temer en realidad. El problema se da cuando estos proveedores externos empiezan a contactar a los funcionarios que están adentro de las instituciones para que amolden las condiciones del contrato a su experiencia o a su tipo de bien o servicio que brindan. Eso es una vinculación que ahora aparece ya en la ley de contratación pública con esta reforma y aparece definida la vinculación. En el COIP también habla, antes hablaba de personas de derecho privado, ahora ya dice con claridad, todos los funcionarios públicos, etcétera, y proveedores que se presten a entregar, a comprometer dádivas, donaciones, montos, etcétera, incluso bienes inmateriales, entran exactamente tal cual como un funcionario público. Esto no engrosa el tema para un proveedor, no le complica más al momento de realizar sus ofertas, tal vez eso de los 15 días ralentiza el tema de la provisión para la ciudadanía, de los proyectos que necesitan las ciudades, las provincias, el Estado en general, pero para los proveedores que actúan de buena fe no habría ningún problema. El problema se da cuando empieza esa vinculación, esos actos colusorios, esas vinculaciones a veces entre propios contratistas, que hoy día participo yo, en un mes participas tú, y nos presentamos todos y vos solito presentes una buena oferta y yo no. Esos son actos vinculatorios, colusorios, que efectivamente tienen que ser penados, pero en este momento ya pasan a ser penados de bajo régimen penal. Nos señalaba usted que hay contratistas que si es que llega a configurarse un delito quedarían ya exentos de poder participar con el Estado, no podrían hacerlo de por vida. Así es, y no solamente proveedores, también funcionarios públicos, porque hay muchas personas, mi caso mismo, yo he sido funcionario público muchos años, ahora soy, entre otras actividades, también proveedor del Estado, de servicios como consultoría, pero si es que hay un delito, se me detecta un delito, entonces yo no puedo ser ni funcionario público, ni proveedor del Estado de por vida. A más de esto, a más de tener que certificarse, ¿qué responsabilidades ex y post procesos de compra, ya sea de servicios o de materiales para el Estado, de bienes materiales, tienen que enfrentar los funcionarios públicos? Bueno, realmente lo complicado ahí es el tema penal, el tema penal porque usted sabe que a través de la auditoría gubernamental se pueden detectar responsabilidades administrativas, las que van de uno a veinte salarios y o la destitución, las responsabilidades de orden civil que son la reserción de un monto que se le haya perjudicado a la entidad pública por parte de los responsables y los temas de indicios penales que eso pasa a la fiscalía para que lleve el impulso, ¿no? Entonces, son tres tipos de sanciones que no han cambiado, siguen siendo las mismas de la ley de la contraloría a las que están sujetas todo funcionario público y los proveedores del estado estarían sujetos a las responsabilidades civiles y penales que se detectar es decir, el endurecimiento de las penas ahora es mucho más fuerte en el COIP mucho más fuerte eso los hay un tema importante y ahora lo dice con total claridad que la fiscalía para llevar adelante no es un requisito de procedibilidad como lo fue en su momento no es un requisito el informe de la contraloría con indicios de responsabilidad penal es decir, la fiscalía puede actuar de oficio directamente cuando se detecte o por denuncia temas de peculado entonces muchos funcionarios públicos temen en realidad estampar su firma de responsabilidad en procesos de contracción ya de grandes montos pero hay que recordar que las infracciones de los funcionarios no solo es por acción sino también por omisión porque si voy a dejar de firmar es prácticamente como que dejo de ejercer las funciones para las que me pagan y los proyectos no van a avanzar y eso también la contraloría audita a través de las auditorias de gestión y también una responsabilidad encascada no es solamente la cabeza o el jefe de una entidad pública hay una cadena allí en ese organigrama que podría tener responsabilidad en cualquier proceso donde existan errores por supuesto por supuesto más bien aquí las máximas autoridades son las que menos intervienen y muchas veces estampan la firma al final porque todas las calificaciones los estudios se llevan adelante desde los mandos medios hasta los directivos hasta llegar a la máxima autoridad asesores aquí la solución yo lo que veo una parte de la solución es la capacitación de los funcionarios públicos y también de proveedores al más alto nivel al más alto nivel porque eso es lo que necesita para que se hagan de manera correcta porque el país necesita proyectos proyectos sociales proyectos en salud proyectos de infraestructura y que son muchas veces provistos por privados y está correcto eso imagínense en el año 2019 por ejemplo las contrataciones llegaron a superar el 6% respecto del PIB estamos hablando de casi 7 mil millones de dólares entonces son montos en donde la economía se mueve esperemos que con esto no se detenga más bien el tema de la generación de empleo porque también se genera empleo a través de inversión pública el tema es que las cosas están dadas esto ha pasado ya por todos los filtros de la asamblea incluso el veto del ejecutivo y esto empieza a aplicarse en el mes de agosto toca entonces lo que usted sugiere un fuerte proceso y urgente proceso de entrenamiento tanto en el sector público como en el privado desde el punto de vista de proveedores del estado así es exactamente esa es la solución por ahí yo le hiciera unas pequeñas reformas a esto pero eso ya es una opinión muy personal mía veamos qué hará la nueva asamblea que se posiciona a partir del 24 de mayo si es que lo deja seguir el presidente tiene 30 días para adecuar el reglamento de la ley de la contraloría pero el reglamento en ningún caso puede irse por encima de la ley en ningún caso obviamente claro de hecho estos seis meses que se da justamente es para el tema de capacitación y para que la contraloría norme la documentación que se tendrá que remitir por parte de las entidades públicas actualmente tiene una acción de control previo la contraloría general del estado que es cuando se firman unos contratos complementarios en obra que pasan del 15 hasta el 35% y yo he leído esa normativa de la contraloría y no conozco ninguna institución que haya tenido el ok para eso porque aparte de a veces no cumplir con la extensa documentación que se pide simplemente no tiene el sustento técnico principalmente y le devuelven y no se puede firmar el complementario actualmente actualmente tendrá que ponerse una normativa que agilice que agilice y yo creo que es necesario también el incremento de personal en la contraloría porque sería imposible con el actual personal que se tiene muchas gracias ingeniero Vintimilla por habernos atendido y habernos ilustrado en un tema urgente que tiene que ser ya atacado desde distintos frentes a usted muchísimas gracias por la oportunidad declaración del ingeniero Álvaro Vintimilla fue delegado provincial de la contraloría en el Suey Cañar y nos ha hablado de los alcances y consecuencias de la aplicación de la ley orgánica reformatoria del código orgánico integral penal que entrará en vigencia a partir del mes de agosto nos vamos a una breve pausa de la ley orgánica